miren señores esta situación se produce todos los días a partir de las 6 37 de la noche la marginal de las américas en la entrada del hipódromo quinto centenario se produce este caos debido a que todos los que regresamos de la ciudad venimos por la margen por las américas tomamos el retorno para caer nuevamente a la marginal y que sucede que aquí no hay un agente de la digest que agilice el tránsito tampoco hay un semáforo y esta situación se torna caótica señores aquí fácilmente usted dura 20 25 minutos miren la fila miren la fila y la gran cantidad de vehículos así mismo hay detrás de nosotros de los que vienen saliendo de la avenida épica y a pocos kilómetros de donde se produce esta situación hay un destacamento de la digest así como lo oyen un día vienen dos agentes hacen el trabajo y todo fluye el tránsito fluye de manera significativa pero al otro día se olvidan de la problemática y y volvemos los ciudadanos lamentablemente a a vivir esta incómoda situación miren el caos todo el mundo se mete nadie quiere ceder ustedes saben que lamentablemente esa es ya costumbre de los dominicanos no queremos ceder el paso y es lo que produce precisamente este kilométrico entaponamiento todos los días reitero a partir de las 6 37 de la noche hacemos un llamado a la dije set para que por favor disponga de dos agentes permanente en este lugar para ayuda de nosotros que sin lugar a dudas se lo vamos a agradecer y